Música Estamos en Villadangos, estamos con Froilán. Froilán que estamos con parte de tu empresa, una empresa que nació allá en el año 98 de una forma muy especial, ¿no? 98, sí, pues empezó... yo era músico, estábamos tocando concretamente el día de ayer, 25 de julio, en mi pueblo, y bueno, y con tan mala suerte que se fue la luz, alquilaron un generador, la junta vecinal, y con tan mala suerte que ese mismo generador se vino abajo... Y falló. Falló y claro, pues el cabreo que te coges cuando estás delante de tu gente, y acto seguido fue lo que me impulsó a meterme en el mundillo, pues que no pensaba que llegaría hasta tanto, pero bueno, a meterme por tener un generador propio y alguno más. Claro, tú dijiste, esto no me vuelve a pasar, me cojo uno, y luego al final ese uno se convirtió en dos, en cinco, y así, así. Luego fue una bola de nieve que era cada año, cada año, y nunca terminaba de tener el estocaje que necesitaba, porque era impresionante, sí. Oye, aquí encontramos generadores para alquilar, desde el pequeñito, para salir del paso, para una autocaravana, para un pequeño chalet, para una obra puntual, hasta lo que sea, ¿no? ¿Cualquier tipo de elemento? En la gama esta de nuestra marca, JF Generadores, empieza en el grupín este pequeño, es un grupín, pues eso, a nivel doméstico, que vale para muchas cosas, para una radial, para una casa de campo, para tal, del de dos, tres cabeas que es, llegamos hasta mil, mil doscientas cabeas, sí. Es dos, luego tres, cuatro, estos ya son grupos de 15, 20, 25, 30, 40, 60, 100, tenemos 150, 200, 250, 300, todos los modelos. Lo que se pueda necesitar, vosotros lo proporcionáis. Pero este, digamos que es el Benjamín de la Jamin. El Benjamín, que además está rompiendo moldes, ¿no? Porque tiene unas características muy especiales, de sonoridad, de portabilidad. Sí, la verdad que es una cosa cómoda de llevar, porque no es, por ejemplo, como los antiguos que hay que... Sí, porque ese sería el paralelo tal como venía antes. Correcto, sí. Calidad-precio está, yo creo que está... Con esto arrancamos desde una casita de campo, o cualquier operación que tengamos que hacer en una pequeña obra y demás, nos va a dar el servicio. Sí, sí, perfectamente. Y luego ya tenemos todo este otro tipo de generadores que vosotros habéis especializado, y que estáis repartiendo, no solamente por toda España, sino por todo el mundo. Bueno, llevamos, sí, aparte de repartir por aquí, por toda geografía española y tal, tenemos muchos pedidos también, pues en... Hemos llevado a todos los sitios, a Libia, Marruecos, Nigeria, todos los países africanos, ahí, de centro de África hacia arriba, tenemos pues casi todo, todo andado ya. Ahí encontraremos siempre JF Generadores, marca de León. En el sitio menos pensado, ahí podemos estar, sí. ¿Cómo puedo dirigirme a ti y decirte, oye, yo necesito dar servicio, tú me facilitas todo lo que es la información, estudias mi caso en particular, mi fábrica, o tengo que buscar una tercera persona? Bueno, no, estudiamos cada caso, porque la gente, pues a veces, lógico, no entiende, hay veces que te dicen eso, la llamada, hola, buenos días, sí, necesitaba, mira, tengo un generador. ¿Qué generador necesita? Pues uno de, no sé, me dijo el electricista que 40.000 kilovatios. A ver, a ver, ¿cómo dice 40.000 kilovatios? ¿Para qué lo... no, es que mira, tengo una granja de pollos, entonces será 40 kilovatios. Y dice, yo creo que me habló de 40.000, no, entonces les asesoramos un poco, no, mira, necesitas, yo creo que necesitas esto, ¿qué motores usas, qué carga tienes de...? Y les vamos, les vamos poniendo un poco... Es decir, que no solamente es una venta, sino también es un asesoramiento y una puesta en funcionamiento, porque yo ahora digo, bueno, pues yo mi granja necesito un soporte para, en caso de caída de tensión, entre el generador, cuando vosotros os encargáis de instalármelo y dejarlo preparado. Sí, montamos muchos ahí en esa gama de a fallo de red, para que cuando se vaya la luz, pues una granja de pollos, ya sabes que a las 2-3 horas los pollos se asfixian y necesitan que no falle, ¿no? Entonces eso lo instalamos todos. El fuerte que tenemos es que nos llama una persona de Barcelona porque en su granja, por decir, le falló el generador a las 10 de la noche, que nos ha pasado, y a las 10 y media de la noche estamos cargados y estamos saliendo hacia Barcelona y en 8 o 9 horas tiene un generador allí. Entonces nuestro fuerte es el estocaje. Tenemos estocaje desde el chiquitín hasta 350 cabellas, tenemos todos los modelos, tenemos treinta y tantos modelos en estocaje que es pedido y salir directamente a cualquier punto de España. En 8 o 10 horas estamos con la solución allí. Y le lleváis la chispa. Sí, le llevamos la chispa de la vida, sí, eso es. Frida, muchas gracias por todo. Nada, gracias a vosotros. Bueno, pues nos hemos venido a Villavispo, a la calle Real, número 23. 23, esto. Tomás, bueno, ¿qué vamos a decir de Tomás en Villavispo? ¿Cuántos años ya? Cuarenta años ya. Cuarenta años. Oye, siempre me gusta preguntar, ¿por qué una persona abre una carnicería? Aquí, pues hace cuarenta años y nunca se había dedicado a la carne, ¿no? Nunca, a la vida. Ni tu familia, ni nada. Nada, yo estaba en casa con mis padres en el campo, en las vacas, y nada, se coincidió esto y nada. De todas formas sí que tiene una pequeña excusa o una gran excusa y es que Villavispo siempre ha sido zona de mucha ganadería. Y tu familia de ganaderos, ¿no? Aquí era, claro, exactamente. Sí, y dijiste, oye, pues ¿por qué no evolucionamos y de la ganadería pasamos a la carne? Pues una cosa que coincidió, para la carnicería. Oye, y hace cuarenta años tú montaste esto, ¿cómo era hace cuarenta años una carnicería? Los cortes de carne que se ven aquí no tienen nada que ver. No tienen nada que ver, el cerdo y el pollo y se acabó. Y el sal se acabó. Y los cortes ahí encima de la mesa y un mostrador pequeñito. Sí, mucho menos que esto. Pero bueno, estaba bien. Y luego todo a la medida que van pasando los años. Ha ido evolucionando y va más que nada a los elaborados. Sí. Ahora la gente quiere rapidez, quiere que el producto ya casi casi terminado. Exactamente. Llegar a casa, darle una vuelta. Prepararlo. Oye, si yo te dijera, ¿qué elaborado es el que hay que venir a comprar a carnicería Balbuena sí o sí? Yo creo que lo que más es si tú tienes el picadillo y luego las hamburguesas y los pinchos. Y los pinchos, por lo menos. Que los veo que los tienes ahí tanto de pollo como de cerdo. Sí, sí. Eso es lo que más tira a la gente. Exactamente. Y luego ya la carne también ha evolucionado mucho el tema de decir, oye, yo quiero, sé que Balbuena tiene una muy buena carne, yo me la tengo que llevar cuando vengo de viaje, cuando yo estoy viviendo fuera. Mucha gente nos encarga para ponérselo en vacío y para llevarlo fuera. Ajá, luego que luego también la gente aquí te llama y te dice, oye, prepárame esto para consumir, pero también quiero algo para llevar. Me gusta tener carne de aquí. Sí, la gente la lleva en vacío, aunque solo sea para el viaje, pero luego cuando lleguen al destino lo congelarán o lo que sea. Claro, claro. Pero vamos, el vacío... Por lo menos el viaje que lo lleve bien mantenido, ¿no? Sí, eso es. Oye, y luego todo el tema de los productos que aquí encontramos en Balbuena, supongo que están ganaderos de plena confianza de la zona. Todo de la zona, sí, toda la ganadería de la zona. O sea, que esto es una continuidad. Exactamente. Dar negocio aquí al barrio, al pueblo, a la comorca. Aunque ahora hay menos ganadería por aquí, pero vamos, todavía hay gente que se dedica a ello. Yo creo que si después de 40 años que la gente te conoce, que tú les has dado calidad, no solamente tienes gente de aquí, de Villavisco, sino de todo León viene para aquí. Tenemos gente de León y de los poros alrededor. Claro. Oye, ¿y cómo notas ahora por el verano? ¿Viene mucha gente de aquí que está trabajando fuera? Bueno, en verano aquí falta mucha gente porque hay matrimonio de los jóvenes que van para los pueblos y marchan de vacaciones. O sea, abastecen de aquí y pum, vaya. Bueno, oye, veo que no solamente está la carne en fresco, luego también tiene los embutidos, la cecina, que muy es lógico. Y luego también un poco del complemento para que si falta algo en casa, dime un horario para que la gente pueda venir aquí. Pues de mañana, de tarde, ¿cómo es? De mañana, de 8 y media a 2 y por la tarde de 5 a 7. O sea, que aquí no hay problema de decir, oye, es que me cierra, bueno, no hay problema, por la tarde vengo aquí y también. De 5 a 7. Yo quiero hacer un encargo porque llega la fiesta del pueblo, quiero encargarte un lechazo, quiero encargarte cualquier producto, sin ningún problema. De un día para otro, dos días, y se acaban. Sí, o en un día, no hay ningún problema. Bueno, la gente llega a Navidad y dice, oye, el solomillo, faltaba un solomillo. También los hay. O sea, que siempre teniendo un poco de previsión, no hay ningún problema. Que siempre hay. Tema de elaborados, como veníamos diciendo, lo que es la salchicha, que ahora se denomina longaniza, y todo esto también, no hay ningún problema. No hay ningún problema de ningún tipo, hay de todo. Bueno, segunda generación ya en marcha, tenemos a Tomás ahí en la retaguardia, o sea, que Carlicería Balbuena todavía disfrutaremos para tiempo. Que está para seguir, sí. Bueno, pues señores, yo no les puedo decir nada más, que tiene que venir a Carlicería Balbuena, disfrutar con este escaparate y disfrutar de los productos que vendéis aquí. Tomás, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y aquí les esperamos. Venga, gracias. Gracias. Bueno, pues nos hemos venido a la calle de las Fuentes 42, en Villavispo, a ver a Rodrigo, a venir a verte a tu pueblo y a tu barrio de toda la vida, ¿no? Aquí sí, bueno, no de toda la vida, pero ya son 18 años. 18 años aquí. Y Villavispo para siempre, claro. Para siempre y con mayor motivo desde que te has hecho cargo del horno, ¿no? Eso es, sí. ¿Cuántos años ya de horno? Pues cuatro años. Cuatro años. Cuatro años, una aventura un poco extraña. Sí. Y cuatro años ya. Oye, fíjate, me comentabas que vivías aquí enfrente y este era tu sitio de tomar el café todos los días. Era mi sitio de tomar el café, sí, 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 sí. Y de repente, después de 17 años en una empresa, tocó cambiar de aires y aquí estamos, la verdad que muy contentos. Muy contentos con el trabajo y con este pueblo. Bien, bueno, pues aquí hemos venido porque ya te conocíamos, hemos venido a visitarte en otras ocasiones, unas veces de trabajo y otras veces de acción. Porque aquí tienes unos canutillos. Muy ricos, sí. Que esos son dignos de mención, pero que no son todos los días. Sí, eso es, eso es, encargo cualquier día a la semana se hacen y los domingos, los domingos. Los domingos siempre hay unos canutillos de crema impresionantes. Pero eso es una de las muchas cosas que encontramos. De lunes a domingo siempre está abierto. ¿Desde qué hora de la mañana? Desde las 8 hasta las 3 de la tarde. Ahora mientras dura el COVID, 8 a 3 de la tarde. De 8 a 3. En cuanto ya la cosa mejore un poquitito, en septiembre a ver qué nos pasa, volvemos a trabajar de tarde. Y aquí a las 8 de la mañana ya podemos venir a hacer lo que vamos a hacer ahora, a tomarnos unas buenas tostas con jamón, con aceite solamente, el dulce. A las 8, sí, ya tenemos todo. A las 8 de la mañana ya tomamos el café, ya tenemos toda la bollería, tenemos bollitos de chorizo, de bico con queso. Ya se puede comer un poco de todo, sí. Qué bueno, qué bueno. Y se come un poco de todo. Es un pueblo obrero que hay muchas veces ahora ya. A las 8 de la mañana ya hay ambiente. O bien porque vas a trabajar o bien porque te apetece madrugar y venir a desayunar. O a comprar el pan. O a comprar el pan. Aquí tienes el pan, a las 8 de la mañana ya tienes el pan, tienes la bollería y luego a lo largo del día también vas cambiando un poco. No solamente das los cafés, también trabajas con la cerveza artesana, la Bidwindi. Y bueno, pues das un poco de atención todo el día, ¿no? Sí, sí, sí. A última hora pues eso, un poco más ya... Además a mí me gusta trabajar con productos de león. Desde la leche elar, que trabajo ya con leche de ganadería y la cerveza, y la cerveza también trabajamos con cerveza y con vinodos de león. Oye, yo si en el obrador tuyo tengo que mencionar, aparte de los canutillos, algo especial. ¿Qué otra cosa también deberíamos decirles que nos lo quieran? Aquí tiene mucho éxito los bollos preñados, se llevan muchísimo. Que son bollos hechos para ti. Sí, 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 sí. Son bollitos preñados, hechos con levadura, tanto de chorizo como de bacon queso. Y mucho para niños y para mayores. Que son estos pequeñitos, no es el bollo preñado grande. No, es pequeñito, es una cosa más pequeñita, más... Sí, muy llevadera. Eso es, eso es. Así dices, bueno, pues llevo dos, uno de bacon queso y el otro de chorizo. Y luego las empanadas, esas empanadas artesanas que tú también todos los días tenemos empanadas. Aquí todos los días tenemos empanadas, los fines de semana más. Y luego pedidos, y luego pedidos todo lo que se quiera. Por encargo podemos pedirla de lo que nos dé la cara. Todo, 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 todo. Lo imaginable y lo inimaginable. Sí. Oye, tenemos el pan, tenemos la bollería. ¿Qué tipo de bollería es la más tradicional? Lo que pide aquí la gente. Aquí tenemos la napolitana de chocolates. La tenemos en exclusiva en la zona y tiene mucho éxito. Que es el chocolate con chocolate blanco. Qué bueno. Sí, sí, sí. Me gusta muchísimo. Viene mucha gente de fuera solo por la napolitana de chocolates. Sí, sí, sí. Yo no soy de bollería, pero sí de chocolate y eso del chocolate blanco es algo que yo me voy a probar ahora dentro de un momento. Tenemos la tosta de jamón y eso, pero luego las bollerías también para el desayuno es lo que la gente le gusta. Sí, sí, sí. Todavía nos tiramos más alto desde el que es salado. Todos los días desde las 8 de la mañana, los encargos, panes desde la barra hasta la hogaza, todo tipo de panes. ¿Tenemos algún pan especial que la gente también te pida? Aquí, eso, en un pueblo pequeño no tenemos pares demasiado raras, es decir, integrales, sin sal, todo eso aquí realmente no tiene salida. Entonces, en pan sí que somos un poquito más básicos. Sí, un poco más básicos. Eso es, eso es. Pero bueno, el pan tradicional aquí sin ningún tipo de problema. Oye, la verdad es que se está súper cómodo, bien para aparcar, lo tenéis todo. Sí, sí, sí. La verdad sí que se aparca muy bien, la terracita está en verano, si está fresquito, si está muy bien. Sí, sí, sí. Yo es un sitio que la verdad es que lo tengo como punto de referencia. Entras para el pueblo, continúa recto, se te viene a ver y Rodrigo nos atiende de maravilla con estos productos. Pues aquí les esperamos a todos, ¿verdad? Pues aquí seguimos en Villavispo y estamos con Jerónimo, Jerónimo, que hacía mucho que no te veía por aquí. Y sin embargo, de aquí no sales, ¿no? No, de aquí no salgo. Todo el día metido aquí, con tus animales, con tu, bueno, pues una afición que viene de toda la vida, ¿no? Porque tu padre no se dedicaba a esto, ni nadie de tu familia. Y sin embargo, tú de buenas a primeras, a ti te gustaba, pues eso, conservar los animales y darles otra segunda parte de la vida, ¿no? Sí, claro. Mi padre de esto no se dedicaba, era fontanero. Pero bueno, mi padre y mi familia han sido cazadores y de ahí me ha salido a mí la afición de hacer esto. Pues esto es darles esa, naturalizar a ese animal que pasa de una fase a otra, ¿no? En definitiva, es cambiarle un poco la existencia. Y esto es hacerle, una vez que se ha cazado, dejarlo como que estuviera en vida y lo más real posible. Sí, a la gente le gusta tener estos recuerdos, pues muchas veces en su casa de campo, otras veces un adorno puntual. Mira, esto es un animal que encontré, que cacé, que tuve una recompensa y esta es la que me llevo yo para casa. Sí, a mucha gente le gusta tener los animales, pues en casas de campo, tienen también merenderos en los merenderos. Pero bueno, no solamente se puede hacer esto que estáis viendo aquí, también se pueden hacer lámparas y bastantes adornos con ello también. ¿Es muy trabajoso el tratamiento para que la conservación sea la adecuada? Sí, lleva bastante trabajo desde que lo traen hasta que acaba y se lo pueda llevar el cliente, lleva mucho trabajo. Hay que deshollarlo, la curtición, la preparación, luego el molde como lo quiera, montarlo, dejar que seque. Entonces, después de todo esto hay que maquillarlo para que quede, como podéis ver, el jabalí aquel que ya está para entregar. Ajá. Ya está para entregarlo. Sí, sí, es bueno, pues la verdad que es algo tan especial, tan fuera de lo normal, que bueno, pues nos reviste siempre esas preguntas que nos quedan en el tintero. Es decir, ¿y cómo llegará a producirse todo este intermedio? La verdad que tienes aquí una exposición fantástica. Tú has dado una vuelta de tuerca a tu actividad y ahora lo que has dicho, dice, bueno, pues yo, aparte de la conservación, mi afición hacia la vida natural es también el mundo del caballo, ¿no? Sí, también. Y gracias al mundo del caballo, del cual tú estás orgulloso de tu caballo, que te gusta montar y demás, has pasado a comercializar productos muy interesantes para complementar tu afición, ¿no? ¿Qué es lo que vendes ahora? Pues ahora comercializamos todo lo que es de la marca Marjoman, todo lo que tiene que ver con el caballo. Pues productos para la quitación, desde todo para el jinete hasta todo para el caballo. Tenemos un catálogo bastante amplio, ya podéis ver. Sí, sí, gordito, gordito. Bien gordo es, pues tenemos de todo lo que haga falta. Háblanos de esta silla, esta silla que la veo que la tienes aquí en primera fila con más cariño, ¿no? Esta silla es una silla vaquera mixta, del borrego natural, si lo tocas se puede ver desde borrego natural. Y esta es la que suele usar bastante gente para ir al campo y sobre todo cuando van a las carreras de liebres y más que nada para ir al campo y hacer rutas por el campo. Claro. Porque comentabas fuera de cámara que esta te encajas ahí y te sujeta bien, ¿no? Sí, te sujeta más que las otras, pero claro, no por eso quiere decir que no te vayas a caer. Bueno, claro, es que es como todo, tienes que tener una cierta preparación. La sujeción de esta silla es mayor que la inglesa. Esto todo se comercializa aquí en Jerónimo Flecha, ¿no? Todo. Y esto es todo artesanal. Y esto además lo hacen en Salamanca, que esto es todo la Castilla de León también. Ah, bueno, es aquí de la tierra. Junto con la silla van los estribos que son estos elementos grandes y que, bueno, pues que recogen bien el pie y sería el complemento de la silla, ¿no? Sí, este es el estribo vaquero, que sería para esta silla. Que es el clásico y tradicional. Sí, donde, bueno, el clásico para esta silla. Para esta silla. Aquí es donde meteríamos el pie y aquí ya con esto manejaríamos al caballo. Pero luego me habías comentado que han sacado otro estribo diferente, completamente diferente, que dicen que es una pasada, ¿no? Sí, han sacado este estribo. Este es un estribo, como puedes ver, no tiene nada que ver con el otro. Es de seguridad. Lleva unos tacos para que el pie no se te salga. Sí. Para que te agarre más el pie. Lleva compensación para la forma. Luego esto es de seguridad en caso de caerte. Esto abriría, te saldría el pie. Bueno, esto es un estribo. Fíjate la diferencia que hay y, sin embargo, bueno, pues dicen que este es como muy especial, ¿no? Esto ya es un estribo de competición, que llamaríamos. Y luego ya pues tenemos todos estos complementos que serían las espuelas, serían productos para mantener el caballo. Para el cepillado y el secado del caballo, los pechopetrales, tenemos las espuelas, la manta estribera, tenemos las botas. Sí. Oye, ¿qué es eso que tienes al lado de la bota? Este es el descalzador. Ah, o sea que eso encajas el tacón y pisas ahí y tiras para atrás. No, no, la verdad que es una cosa tan simple y, sin embargo, que es súper cómodo. Esto es muy útil para quitar la bota. Sí, sí, porque si no tendrías que andar muchas veces, oye, échame una mano. Sí, si no tienes que andar tirando y cuesta bastante. Claro. Y luego todo eso son protectores para las patas, ¿no? Sí, este es el protector para las patas de los caballos. Esto tenemos la bolsa de transporte para las botas. Bueno, Jerónimo, pues la verdad es que has ampliado tu actividad. El mundo de la taxidermia está presente aquí, como siempre, pero, bueno, nos has abierto otra oportunidad para disfrutar del campo, disfrutar de los animales y el caballo, que la verdad es que es de los animales nobles, nobles, por excelencia, ¿no? Pues sí, es un animal bastante noble y, además, es divertido. Pues aquí les esperamos para que ustedes conozcan un poco más la actividad de Jerónimo. Jerónimo Flecha, taxidermia en Villavismo. Pues en la cartera Santander número 14 de Villavispo nos encontramos con Domotec. Domotec que lleva ya cuántos años de vida? Pues mira, ahora mismo casi 20 años. Llevamos ya funcionando. 20 años. Manuel Ferreras, alma mater de Domotec y que el nombre ya nos orienta un poco hacia dónde iba, porque esto inicialmente nació como empresa instaladora eléctrica. Exactamente, yo ya estábamos, empezamos a funcionar antes, empecé como autónomo ya en el 2000, en el 99, más o menos, y ya una vez que vas creciendo, pues al final, creo, la empresa, buscamos un nombre emblemático, un nombre atrevido, porque al final nos metíamos en la domótica cuando todavía estaba todo... Sí, estaba un poco en pañales, ¿no? Estaba muy en pañales exactamente, y ya empezamos a hacer pequeños pinguitos del tema de control de persianas, control de iluminación, control de temperaturas, y luego ahora, pues ahora el cliente nos pide cosas y le damos ideas porque ahora se puede hacer virgarías. Sí, fíjate que eso nos sonaba algo de película, ¿no? Es decir, oye, yo aprieto el botón, me sube y baja la persiana el toldo, ahora yo no veo ningún toldo que sea manual, son todos eléctricos. Lo vemos muy sencillo, y ahora las tecnologías todas las tenemos en las manos, ¿no? Entonces, que tú puedas estar de vacaciones no sé dónde, y que tú puedas hacer un control de presencias, que enciendas luces, apagas luces, bajas toldos, tal, que ves las cámaras directamente por tu móvil, todo eso, hay virgarías que se pueden hacer y que tardaríamos todo el programa y no terminamos. Sí, el tema de las instalaciones, de todo esto que estás comentando, vosotros orientéis un poquito al cliente de hasta dónde puede llegar, ¿no? Es decir, yo tengo mi vivienda, mi vivienda de fin de semana, y ahí puedo poner prácticamente todo lo que me puedo imaginar de lo que estabas comentando, desde las cámaras de vigilancia, la iluminación, la calefacción que se encienda un ratito antes, ¿todo eso? Todo esto, o sea, nosotros hacemos un poco el traje de medida para el cliente, no es decir, mira, hay aparatos estándar, ¿no? Que te viene y te dice, mira, yo te hago este control, este control, este control, no, nosotros el cliente dice, a ver, ¿qué te interesa? ¿O qué te interesa controlar? Me interesa controlar lo que estamos hablando, persianas, no sé qué, no sé cuánto, vale, una tontería que yo, por ejemplo, tengo para, para, en mi casa, o sea, son dos plantas y en la planta de arriba están los niños, y siempre los niños, los chavales, al final, bueno, venga a comer, a cenar, tal, pues un sistema de apago de televisión, es una tontería, es una tontería, vale, pues apagas un interruptor, apagas el enchufe que te alimenta la televisión, son cosas que dices, bueno, pues eso no es un estándar, es una cosa que tú ves... Oye, ¿qué necesito? ¿O qué me interesa? Yo me interesa controlar el riego, me interesa controlar el riego por teléfono, pero quiero a su vez ver que el riego está realmente funcionando, o sea, ver todo esto, vale. Estupendo. Y luego ya ha ido evolucionando y nos das un paso, que es lo que nos tienes aquí en esta pantalla, ya un poco como primer punto de referencia, que es todo lo que es la fotovoltaica. Empezaste ya hace unos cuantos años también con el tema de... Fotovoltaica, mira, nosotros empezamos, cuando estaba todo empezando, cuando en el 2006, 2007 empezaba muy fuerte el tema de la producción, nosotros ya hicimos bastantes parques fuertes, parques de 100 kilovatios, de 200 kilovatios, un megavatio en total, o sea, un total, un parque más grande de un mega, y vimos que al final esto era un tema de arriesgarse, igual que el nombre de Domotec en 2002. Claro. Nos arriesgamos a meternos en algo que era una energía renovable, que dices, bueno, que todavía no sabíamos, estaba muy en pañales también, y ha sido un futuro, o sea, ha sido un empezar en el 2008, en el que había una historia ya que era un tema político, que era unas primas un poco elevadas sobre el tema de las producciones, y hemos pasado a decir, bueno, pues ahora mismo estamos también en producción en parques muy grandes, pero también estamos en el autoconsumo del cliente. Nosotros te decimos exactamente cuál es la producción óptima de tu casa de fotovoltaica, si realmente tienes la opción de ponerla, si no tienes la opción de ponerla. Nosotros al final somos instaladores, no dependemos de nadie, o sea, nosotros te hacemos el estudio, te hacemos la instalación, tramitamos en industria y con las tácticas, hacemos la actualización, todo queda aquí englobado. Tenemos en Domotec equipo de instalación, conocimiento, experiencia, y un servicio de estudio y de profesionales que van a dar de la mano, o un poco van a llevar de la mano a... Nosotros tenemos la plantilla que yo tengo, independientemente que es toda fija en plantilla, vaya, la antigüedad es muy buena y apuesto por esto, apuesto por intentar que cuando mis operarios, mi gente, vamos a un cliente, ese cliente quede satisfecho, porque al final yo lo que quiero es el día a día, somos de aquí, estamos trabajando aquí, llevamos muchos años funcionando, con lo cual damos vista de que somos una empresa fiable y quiero eso sobre todo, que la gente confíe en lo que nosotros trabajamos. Pues Domotec, qué buena referencia para el tema eléctrico, para el tema domótico y para el tema del autoconsumo. Yo lo digo, apostamos por todo esto, independientemente que, por lo renovable, mira, nosotros nos hemos metido también muy fuertes en el deporte, a echar una mano a los chavales jóvenes, el tema de fútbol sala, pero independientemente buscamos quedarnos aquí, porque hay muchas opciones de salir fuera y hacer cosas fuera, pero si a nuestros jóvenes no les damos una opción, estamos probados. Sí, señor. Pues muchas gracias, Manuel. Manuel Ferreras, responsable de Domotec, y a su disposición. ¡Gracias!